Osvaldo Rodríguez Zuncar nació un 7 de agosto en Santo Domingo y se crió en el barrio Mejoramiento Social Bameso. Es director de prensa y comunicaciones de las Estrellas Orientales, también narrador de los Juegos del Club que se transmite por televisión. Ha sido narrador en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana desde la temporada 1984-1985. Con la excepción de dos temporadas, ha narrado también para los equipos Caimanes del Sur y Leones del Escogido, así como también de los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales. Gracias por ver el video.